El primer objetivo es el día a día, mejorar, después ser partido a partido, conseguir poder entrar en liguilla y después cada una de las cosas que van ocurriendo tratamos de conseguirlas, pero no nos debíamos que... lo básico es lo más importante, es decir, nos distraemos pensando en cosas mucho más fuertes, más grandes, que aparentan ser más grandes, dejan de ser sólidas. Sin duda que teníamos una gran posibilidad de pelear por el liderato, porque estábamos a un punto. Hoy estamos a traer seis pocos más posibilidades en la parte que viene de poder conseguirlo, pero no es algo que nos quite el sueño ni que nos haga mejores, simplemente que si lo podemos conseguir, mejor. Pues mira, yo desde antes de que llegara acá ya se le daba por descendido, prácticamente desde que inició el torneo, con cuatro derrotas heridas, el equipo se le daban pocas posibilidades. Con cada resultado, por más que sea un empate, evidentemente estamos bajando esas probabilidades de la permanencia. Hay que tomarlo de otra manera, no libera presión. No tenemos nada más que todo por ganar y todo por ganar. No así de sencillo. Y si Chivas hace lo suyo está perfecto. Están realmente también contendiendo para la permanencia. Que Torados descienda no es noticia. Que Chivas descienda es una noticia muy fuerte. Nosotros vamos a pelear hasta el final.